¡Hola chicas! ¿Cómo han estado? Bienvenidas a mi canal. En este video voy a mostrarles lo que va a ser mi canastita de maquillaje para esta semana. Este fin de semana, digamos que he estado... ¡ay bueno! He tenido una semana en la cual he tenido bastante carga laboral y también he estado un poquito mal. No me he sentido muy bien. Yo creo que es más que todo el cambio de clima. Incluso eso ha hecho que poster algunas cosas que tenía que hacer. Eso la verdad es que sí me complica bastante. Pero bueno, no solamente en el tema de videos, sino también en una colaboración que estoy haciendo con Rosita o bien conocida por todas. Como Peronita523, que les dejo el link en la cajita de información y otras cosas más. Pero igual hoy día me decidí a grabar el video porque si no lo grababa hoy día, de repente ya en las semanas es imposible. Y ya ustedes saben cómo es el tema de tiempos. Siempre, siempre es complicado. Cuando trabajas y tienes ciertas responsabilidades, las mamis también por ahí me entenderán porque también así no trabajan. Igual es un trabajo muy, muy, muy recargado. Incluso a veces mucho más, pero bueno, 24 horas, ya eso se sabe. Pero les cuento que he tenido una semana así como media regularona. Ya estamos ya a quincena del mes de junio. Se vienen fiestas patrias, feriados, muchas vacaciones para algunos, algunas. Así que vamos a empezar esta semana muy, muy, muy positivas, con bastante energía. Y de acá les mando mis mejores vibras para ustedes. Y por favor, mándenme sus vibras positivas también para acá. Y bueno, vamos a empezar con lo más importante que es la canacita de maquillaje para esta semana. Esta semana voy a estar utilizando como base el Magic 3 en 1, que incluso lo tengo ahorita en el rostro. Es una barra de maquillaje que puede servir también de corrector. Indica también que es como polvo, pero podría ser una vez que se seca. Y vienen en formato stick, así. Y le estoy dando uso estas últimas semanas ya que era parte de mi Project PAM. Pero es un producto que la verdad es que no lo voy a terminar. Así que como que le estoy dando un poquito más de uso durante estos días para darle el uso que no le di. Y me ayudó con la Beauty Blender. Bueno, fuera no. Con la esponjita de Real Techniques, que ahorita está bien cochina, así que no les hago acercamiento. Y que por el uso ya hasta puede hablar. Hasta tiene ya hendiduras. De hecho, ahorita voy a lavarla porque acabo de grabar un maquillaje así súper, súper suave. Luego, como corrector, voy a estar utilizando este de acá, que es el Under Eye Concealer en formato Rolón. Y esto yo lo adquirí en la página de Vivo Cosmetics, que es una página inglesa de UK. Y que hace o es de la misma fábrica en la que preparan los maquillajes de Makeup Academy. Slick creo que no, sí, Makeup Academy. Que son de los mismos creadores. Y esto sirve para el área del ojo. Es bien clarito, sí, vean. El tono es bien clarito. Pero una vez que tú lo difuminas, como que se va, se va, este... Colocando ahí bien, bien, bien bonito en la piel y queda natural. Así que el tono que yo uso es el Medium, el Shade 2. No sé si ahí lo pueden ver. Y ese va a ser mi corrector de esta semana. Ya pasando a D-Essence, el usual. Pero como que me fallé a veces, así que voy a estar utilizando también este de acá, que es el Rocket de D-Essence. Y que es gel prácticamente. Miren cómo se desliza. Y pinta súper, súper negro. Así que ese me encanta. Voy a estar utilizándolo. Y para lo que es la línea Cat Eye, voy a estar utilizando este de acá, que es el de Avon. Viene con una puntita así. Y que hace delineados de esta forma. Es este de acá. Bueno, eso va con lo que va a ser delineados. Como sombras, voy a estar utilizando... Ups, se quiere caer. Voy a estar utilizando en primer lugar esta de acá, que es de Elf. Y es el tono Brown. Y esta la uso a veces solamente sola, creando como una especie de ahumado. Depende de mi estado de ánimo, ¿no? Y también voy a estar utilizando esta semana esta de acá, que es la Balbini de Davalm, volumen 2. Pero obviamente la Fake, la de Aliexpress. Y esta yo la adquirí hace varios, varios, varios meses. Por una recomendación que hizo Mismos del canal... Mónica Ramos, perdón. Mónica Ramos del canal Mismos 82 o Mismos. Y ella hizo un review que me animó, me tentó, la verdad, para poder adquirirla. Y voy a estar dándole uso. De hecho, tiene tres tonos, que es el uno como oro, un verdecito. Y mi favorito, que es el tono morado, viene con un iluminador, un highlight. Y viene con una sombra que puede ser usada como delineador. Y en la parte de abajo, viene con un rubor labial y un labial lipgloss. Que la verdad es que estos de acá no los utilizo tanto, tanto. Más utilizo la sombra en especial, este de acá, y el iluminador, que son mis favoritos de esta paleta. Así que voy a estar utilizándola esta semana, con mucha, mucha emoción. Luego voy a estar utilizando este delineador Pink Bouquet. Que de repente la van a ver en mis labiales favoritos de estación, porque lo estoy utilizando bastante. Incluso puse una foto en mi Instagram. Les dejo el nombre de usuario acá para aquellas chicas que deseen seguirme. En mi cuenta de Instagram, donde publico algunas fotitos de belleza. Estoy pasando por la faceta adicción del polyvore, lamentablemente. Así que la mayoría de fotos son de polyvore, polyvore y polyvore. Porque me encanta, me encanta esa app, esa aplicación de Android. Luego, como labiales, voy a estar utilizando dos. El primero es el tono, no me arrepiento, que es un tono marrón. A mí me encantan los marrones oscuros en esta época. Y el tono Raspberry, que es un tono rosita, que lo he estado utilizando un montón. Es muy lindo y lo tengo puesto ahorita. Es así como se ve. Como rubor voy a estar utilizando este de acá, que es de Essica, de la línea Gems and Minerals. Sería Nata Rose. Y que ya para Julio estoy pensando de hacerme de un par de estos. Porque quiero tener toda la colección completa. Así de paso hago una reseña acerca de estos rubores. Para aquellas chicas que deseen saber qué color, de repente la pigmentación y todo esto. Y animarse por uno de ellos, es que no lo han hecho aún. Luego, como polvo de rostro, Forever Fowless de Jordana en el tono Nude Beige. Y el avance, tipo así, Project Pam, va así. Lo uso con la esponjita y lo aplico en todo el rostro. Como rubor, tipo un poquito como contouring, contornador. Estoy utilizando el Natural Beauty de Essence. Que es este tono así marroncito lindo. Marroncito clarito. Esta semana va el kit de cejas de Lebel. De hecho, me encanta. Máscara, la Very Me Standalash Máscara de Oriflame. Es la que estoy utilizando ahorita. Es negra y muy, muy buena. Y creo que con eso, con eso creo que es todo. Ah, me estoy pasando al tema de la prebase. La prebase voy a estar utilizando esta de NYX. En el tono blanco, white. Y que es, ahora voy a sacarle el protector para que puedan ver. Y que es básicamente así. Blanca. Y la utilizo en el parpado móvil para neutralizar el tono de la sombra. Y que quede mucho más vibrante, como sabrán. Y estoy utilizando lo que queda también de esta prebase de ojos de ELF. Que es esta de acá. Yo la compré, me acuerdo, en esa época, acá en Perú. Y me costó bastante carita. Para Julio estoy pensando también en hacer un pedido en ir.com. Y hacerme de varias prebases. Porque esta cuesta 2 dólares. Y es muy, muy buena. Miren, voy a hacerles una pruebita. Vean. Ya casi no hay nada. Hay un poquititos. Por ahí se puede ver, pero ya no hay mucho. Voy a tratar de sacarle el tapón. Que es el mejor método. Sacarle el tapón para poder sacar el producto que queda por la partecita de acá. Y tratar de aprovecharlo. Y creo que con eso sería todo para mi canacita de maquillaje de esta semana. Más ni más me despido. Les mando un besote. Espero que tengan un excelente, excelente inicio de semana. Y nada, las quiero un montón chicas. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video. Chao.